Choque entre Valencia y Mondragón por archivos de reforma a la salud. Senadora Uribista aseguró que los sindicadores no mienten y que los colombianos estaban satisfechos con el sistema. El sistema de salud en Colombia sigue generando enfrentamientos entre las bancadas de gobierno y oposición. Un día después de unirse la reforma en el Senado de la República y tras el anuncio del gobierno de intervenir en entidades como Sánitas y Nueva EPS. En ese sentido, la senadora uribista Paloma Valencia hizo un pronunciamiento que quedó grabado en vídeo y publicado en redes sociales, en el que manifestó que los colombianos estaban satisfechos con el sistema actual. Los sindicadores no mienten, los colombianos estaban satisfechos con su sistema. ¿Hay problemas? Por supuesto que sí, indicó la congresista durante una sesión en el Senado de la República. Pero también lanzó un comentario que generó polémica y por supuesto las réplicas de sus colegas del Pacto Histórico nos hicieron esperar. Me impresionaba el senador que hablaba de las 100.000 tutelas que no sepa que eso no es nada. 100.000 tutelas al año cuando prestamos 2,5 millones de atenciones de salud al día. Entonces, ¿100.000 tutelas es mucho? Cuestionó la congresista. El comentario correspondió en un trino por el senador del Pacto Histórico Alfredo Mondragón. Para Paloma Valencia que hayan 100.000 tutelas de personas rogando por atención en salud no es nada. Cuestionó el parlamentario quien resaltó, como quien dice, si de 50 millones de habitantes que somos se mueren 100.000, no importa, manifestó. Por último, el senador Petrista exclamó, qué indolencia, ellos hundieron la reforma. Los debates sobre los chivos de este proyecto presentado por el gobierno en febrero de 2023 por la entonces ministra de Salud Carolina Corcho continúan. Solo se espera conocer cuáles son los siguientes pasos del Ejecutivo en torno a este caso.